grabando en directo aquí en mala war games tu canal de información acerca de todo por eso warhammer entretenimiento lo mismo pero más caro bienvenidos a otro jueves de elegía y hoy por fin nos traen el kit de plástico de el vindicator y tengo que decir que estoy contento porque por lo menos workshop ha empezado a aplicar el proyecto decir mira en lugar de sacarte un vindicator y luego te voy a sacar los modos de vindicator en un solo pack y bueno pues mantas economizas eliges y esto nos gusta esto nos gusta yo espero que en un futuro warsaw se le cambie el chip y vuelvan las que saquen una caja que valga 5 euros más que la anterior y te saquen el spartan pero que puedas sacar puedas montar el spartan o el venator o el iphone sabes porque a fin de cuentas sólo cambiar el frontal delantero que es un un blister y de esas opciones de montaje para todo el mundo de momento sobre todo para la gente que nos hemos comprado en su momento en la caja tenemos varios spartan y no creo que vayamos a usar todos pero de momento pues está ahí todo está disfrute si los tienes en tu tienda amiga vas a conseguir unos relatos que en la tienda oficial de workshop bla 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 así que de momento mientras que no vaya a la venta directa todos tranquilos y yo lo que aplique a energía de orus es mientras que la gente o la comunidad no vayan a saco con ello y bueno pues nos pongamos a traducir el reglamento y que la gente le venga el hype y que de repente decima edición a lo mejor no guste y quieras jugar energía de orus o que si guste pero que se calmen un poquito y a la gente le dé tiempo a jugar varias cosas o simplemente que llegue el próximo verano y e impulsen de nuevo herejía de los como dicen los rumores que van a hacerlo con la versión de combate cuerpo a cuerpo hasta que no hayan esas esas líneas pues de momento todas las cosas que saquen están bien las vamos viendo algún día tendrá un mes a lo mejor que de repente empiezan a sacar cosas de esos sigma y mi cartera descansa y entonces a lo mejor me planteo pillarme aunque sea una de las cajas de estas por tenerlas para un futuro lejano que venga y que quiera montar todo como pasó con el gratos o como pasó con el sicaran que dije voy a comprar uno por si las moscas pero el segundo hasta que no vaya a jugar no merece la pena ni mi esfuerzo ni mis ganas de gastar dinero y acumular una caja vacía al fin de cuentas está ocupando espacio y ya está pero con el queridísimo y fantástico vindicator creo que haré una pequeña sección por el hecho de que si jugara si jugara energía de orus a lo mejor si me gustaría tener un predato sea un vindicator destroyer ya que los normales tengo tres cuantos tengo tengo tres de los normales tengo tres así que hay freno y estos como los conseguí pueden ser en su momento los conseguí con mucha paciencia comprado en segunda mano por ebay porque no están nos estaban ni siquiera vendiendo en workshop o les habían subido cuatro veces el precio no merecía ni siquiera la pena pero ojo ojo porque este estoy enamorado de este modelo no os voy a mentir y no me importaría tener uno porque tengo el modelo de metal que es clavadito a este pero más pequeñito vale de los tiempos de la herejía no me importaría comprar uno de ellos por el tema de esa nostalgia y tenerlo acumulado junto con el resto de el contenido en el canal tenemos la versión de asedio vale el de mi espada tenemos la escena está acá está tenemos aquí un escuadrón atacando donde menos pattern a predators la carta y entonces qué es lo que consideras que es lo que necesitas para un buen asedio pues un buen vindicator vale entonces ahí tenemos el vindicator la última con el cañón de molise es este el que sirve para hacer un boquetes el rechonchete si sirve para hacer burejos en las paredes a las que vas a saltar vale para eso sirve de acuerdo para hacer burejos o sea agujeros o sea agujeros de los gordos qué es lo que pasa bueno pues que en la edad oscura pasó que los vindicators pues eso de hacer agujeros las paredes estaba muy bien pero cuando ibas a la guerra y te enfrentabas contra otros vehículos o titanes pues nada mejor que cambiar el cañón de molise ser por un cañón de neutrones ahí está vale lo que están diciendo por ejemplo es que vas a encontrar el sicaran con el caño de neutrones vas a encontrar el cerberus con el cañón de neutrones y los tenemos vale o sea bien espartan mata titanes te voy a poner un caño de neutrones venga no está el otro al sicaran aquí con el cañón de neutrones vale y lo que dijimos pues él nuestro queridísimo vindicator con cañón de neutrones porque no porque no por eso digo que este este es interesante este es potente y esto es un kit de doble montaje y doble montaje nos gusta y además workshop está haciendo estos que son bastante fáciles de imantar de acuerdo nos viene además pues misil cazador asesino o batería de artillería lo cual es bonito es cuco y es bajo puedes montar los dos modelos y eso es maravilloso sinceramente así que estoy encantadísimo de la vida qué es lo que hace este bicho pues ahora mismo no lo sé no me acuerdo porque la plantilla artillería y tenía daño extra contra vehículos y les daba un montón de movidas vienen para montarle la artillería encima que lleva el volter puede llevar un tel pesado puede llevar que hay una fusión que vendrá en el kit porque esto es un reino que te viene con esa con ese kit extra así que es fantástico maravilloso y luego pues lo que he dicho acaban de salir estos dos son actualizaciones del cuerpo base y de momento pues a esperar este cuánto va a costar es más que probable que salga por lo mismo que un predator de acuerdo lo más probable que salga en lo mismo que un predator el reino en sí vale 40 euros pero es más que probable que valga esto valga unos 55 60 euros más o menos debería salir porque básicamente le van a meter una matriz más y va a tirar por ahí por eso merece la pena meter este tipo de vehículos en tanto en porque claro aquí vamos a pensar el que sirve para ambos tanques sí sí bueno de hecho no 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 es el mismo aquí no es el mismo cañón este cañón es mucho más grande ojalá poder es que sí si este kit sirve para el spartan si este kit sirve para el spartan puede ser muy muy interesante porque el cerberus esto es una burrada pero no no es el mismo no es el mismo cañón ojalá como es más que probable que pille uno probaré a ver si si entra como entre uff la que se puede liar a la hora de jugarlo vale en warhammer 40.000 no se está usando se usó en algunas se usó en alguna en algunas ocasiones en en sexta cuarta y así se usó para un reino de estos monta los dos sí claro es bueno a ver creo que sí porque las dos compuertas son diferentes si no me equivoco la altura si no montas bueno a ver montar montar los dos te da en cuenta que la parte de aquí arriba vale la parte de aquí arriba sustituye al al kit básico del del rino de acuerdo estoy aquí arriba pues aparte de ser una plaza artillada lo que tienes atrás pues son como motores y las historias porque en principio lo que hace este este vehículo es que todo el espacio que tiene de almacenamiento de tropas lo que tiene ahí es lo que es el el arma el motor la caja de municiones el artillero etcétera etcétera se podría hacer esto de aquí arriba con kit básico seguramente sí seguramente sí porque hay un montón de cosas que te van a sobrar incluso yo creo que cortando tú cogiendo las tuberías de workshop por la mitad y un poco de más y demás se puede se puede sacar la parte de arriba y pues te puede quedar bastante bien y bastante interesante pero oye esto ya lo dejo a vosotros cuando venga aquí miraremos a ver el estudio más o a lo mejor esa plancha es fácil de conseguir una extra muy barata en impresión 3d por ejemplo si lo tienes y puedes darle y disfrutar de a tope bueno poco más que deciros en este vídeo corto espero que haya vuestro agrado y vuestra atención mención especial sinceramente a este vehículo queda poco ya por salir nos quedan perdero que se supone que va a salir también en plástico y alguna cosilla más vale espero que te haya gustado déjame un comentario comparta sus vídeos y os dejo por aquí más cositas para ver vale seguramente los anteriores de energía de orus pronto veremos a ver más vídeos y alguna partidita de alguna cosa de pintar gracias por toda la gente y nos vemos en siguientes vídeos aquí en malagua rips hasta otra bien y van dos y van be wakanda wakanda for